Muy bien, yo digo que esta persona que está con nosotros no solamente tiene grandes posibilidades de ser concejala, sino que de acuerdo a una performance que tenga su partido y sobre todo una persona que se hace muy fuerte en la ciudad de Santa Fe, que es su jefe político como Cachi Martínez, pueda llegar a tener en la categoría concejales lo más cercano a 35.000 votos. Entonces, si llegara a esa performance en la categoría concejales, tendría la posibilidad de tener dos concejales electos en este 14 de junio. Es Luz Balbastro, la primera candidata concejal de Frente Renovador 100% de Santa Fe, ¿cómo estás Luz? Bien, Rodrigo, bien. Bueno, Marcelo, un gusto, gracias por invitarme. Bien, la verdad que bien. Bueno, la primera pregunta que te hago es, va a haber, yo decía, un 70, un 70 y pico por ciento de voto justicialista, que habitualmente siempre se da en todas las elecciones de la ciudad de Santa Fe. Ustedes van por ese voto justicialista, más allá de que hay un componente, digamos, de voto independiente que lo ha acompañado a Cachi Martínez. Ahora, ¿qué te diferencia de Marcela Everard, que es tu contrincante en el justicialismo, y de Nacho Martínez, que también es justicialista y hoy está en el PRO? Para empezar, en el PRO yo te diría como la canción de Serrat, entre ellos y yo hay algo personal. A mí me gustaría, y porque sobre todo lo digo como mamá, yo pongo un ejemplo siempre de lo que es Macri, y invito a todos a que busquen en las páginas lo que Macri le debe al Hospital Garrahan, y por qué Macri le deja de aportar al Hospital Garrahan lo que por ley debe brindarle al hospital, por lo que tiene que conformar el patrimonio del hospital, y el argumento que él puso para que hoy tenemos... ¿Perdón, Macri o el gobierno? No, no, Macri, 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 el jefe de gobierno, y a ver... Pero el gobierno de la ciudad de Buenos Aires le debe, no Mauricio Macri en lo personal. Bueno, el gobierno de la ciudad, pero ¿quién toma la decisión de dejar de pagar los aportes al hospital con el argumento que somos los del interior los que nos vamos a hacer atender? Entonces que me diga hoy acá el PRO de Santa Fe, que está pretendiendo liderar un espacio dentro del peronismo, cuya bandera ha sido la justicia social, que nos explique entonces cómo van a conciliar esos intereses mezquinos, centralistas, unitarios, de su líder, de quien los está conduciendo, cómo van a hacer para explicarles a los vecinos de Santa Fe que ese líder no quiere, por ejemplo, que vayamos a hacernos atender los del interior a la capital federal. O sí quiere, pero no quiere pagarlo él. Sí, pero me parece que es una cuestión de discriminación hasta ofensiva para los que tenemos el derecho natural al exceso a la salud, sobre todo en un lugar... Sí, como si acá dijésemos en el hospital Cuyen, esto es para los santafesinos, acá nos atienden extranjeros, por ejemplo. Bueno, eso es el PRO. A ver, extranjeros, ¿no se atiende gente de Paiva o de Rafael? No, no, me refiero a extranjeros, hay mucha comunidad boliviana en Santa Fe, hay mucha comunidad paraguaya, hay mucha comunidad de países limítrofes. Bueno, eso... O sea, vos sos uruguayo, no. Si vos tenés negocio con la medicina privada, a lo mejor... Bueno, tal vez el argumento y la razón vayan por ahí, ¿no es cierto? El señor es muy perpicaz. Y por otro lado, a ver, Sebastián Piñata, a quien yo lo conozco, porque Sebastián nació dentro del 100% santafesino, nosotros lo llevamos al barrio, Oscar lo llevó de la mano al barrio, nosotros lo hemos hecho concejal, y él después también se enroló en las filas del kirchnerismo, y dos años atrás hasta tuvo vergüenza de ir en la boleta con el logo del kirchnerismo y la escondía hasta en la publicidad. Cinco años, hizo un plenario convocando la unión del peronismo, y dos meses después da un portazo y se va a un partido unitario y centralista como es el PRO. Pero yo creo que eso me diferencia claramente con ese espacio, y en cuanto a Eberhard Marcela, yo la conozco, le tengo muchísimo respeto, sé de su vocación al trabajo, de su capacidad al trabajo, pero Marcela está en el kirchnerismo, y nosotros no estamos más ahí, y el kirchnerismo es la intolerancia, y nosotros queremos construir una Argentina y una Santa Fe distinta, la Santa Fe del diálogo. El kirchnerismo es esto que recién hablaron ustedes en tema de seguridad, si te portás bien y estás alineado, te mando a la gendarmería, si te portás mal, te restrinjo la posibilidad de tener la seguridad en Santa Fe, y en definitiva, el jamón del medio somos nosotros los ciudadanos, por esa discusión mezquina e intolerante que tiene el kirchnerismo. Es decir, Marcela está dentro del kirchnerismo, nosotros no somos el kirchnerismo, yo creo que es una etapa cumplida, y es una etapa de la intolerancia que nosotros queremos dejar de lado también. Antonio. No, no, me escuchaba... Primero, me voy a sacar el gusto de decir lo que no pude decir en el bloque anterior. Por favor. Y que tiene que ver con que me parece fantástico lo que hizo Perotti, de decir, tiene que bajar la gendarmería, y hacerlo en un momento electoral, y también me parece fantástico que el socialismo, ¿no es cierto?, podría haber dicho, no, no la necesitamos en este momento. Sin embargo, no, vamos, los dos grandes partidos que en los últimos, del regreso a la democracia, gobernaron en la provincia de Santa Fe, me parece que pusieron, se subieron en una escalera arriba. Entonces, para mí, bien Perotti, bien Bofati. Yo tengo otra visión. Y bien hasta le diciendo, diría yo, porque debe haber participado. Pero los voy a hacer enojar a los dos, y digo mi visión, pero... No, no, a ver, dígalo entonces y vamos a ver qué opina. Pero yo puedo mediar. A ver qué opina la concejala. Para mí, la gendarmería a Santa Fe la trajo Miguel del C. Dije concejala, digamos. Bueno, candidata. Le van a matar a otro candidato. Candidata, candidata. A ver, la gendarmería... A Santa Fe la trajo Miguel del C. A ver, a ver, a ver. La trajo los 500 y pico de mil votos de Miguel del C. Tuvieron que sí o sí, frente progresista y frente para la victoria, reaccionar para de una vez por todas tocar la música que la gente quiere bailar. Bueno, eso son las mezquindades que yo decía recién. Discúlpenme, no sé si se van a enojar o no, pero creo, en mi punto de vista, mi humilde punto de vista. Bueno, esas son las mezquindades de escritorio que yo decía recién, en donde nos ponen a nosotros los ciudadanos como rehenes. Y después nos preguntamos, yo vengo de la actividad privada, y la verdad que lo que me asombra es ver cómo el ciudadano, y yo lo he estado, está enojado con el sistema, porque la política, en su gran mayoría, ellos dicen, no nos ha solucionado nada. Y yo digo, no ha solucionado porque se ha encerrado en esas mezquindades de escritorio, de estar discutiendo esto entre el kirchnerismo, ¿te doy o no te doy? ¿Mando o no mando la fuerza de seguridad? Y acá por una especulación y un resultado político. Te doy o no te doy, estamos hace un año y medio. Ahora nos combinan los dos, vamos, bajen. Pero lo que estás planteando hoy es especulación. Bajan todos, y si necesitan traer submarinos también para la Laguna de Santuva, los van a traer. Producto de una especulación. No, no sé si una especulación... Producto de que en algunos aspectos y en algunos momentos de la vida electoral, la unión hace la fuerza. Bueno, pero ojalá que la unión... Ahí dije unión, sí. No, la unión hace la fuerza y la verdad que esa unión que haga la fuerza, lo que nosotros queremos todos como ciudadanos. Enhorabuena que la unión haga la fuerza y que todos confluyan en este interés común que es darle seguridad a la ciudadanía. ¿A dónde ves más? Lo importante es esto, está la Gendarmería de Santa Fe y punto. Ahora, vamos a otro. ¿Qué otro ejemplo vas, por ejemplo, o qué otro ejemplo se da en la ciudad de Santa Fe o en la región de especulación, digamos, de la política, por ejemplo? Obras. Y un claro ejemplo es el puente de Santo Tomé-Santa Fe, que se prometió, se firmaron acuerdos, y cuando uno analiza el presupuesto nacional, van a demorar más de 100 años, al ritmo que está reconocido la inversión, más de 100 años en construirlo. La autovía 19 también, que se prometió y que no se... Ya está la autovía 19. Claro, pero también se hizo cargo la provincia. La provincia se tuvo que hacer cargo. Bueno, pero la autovía 19 se hizo cargo la provincia y ahora Nación tiene que pagarle a la provincia con el puente. Ahí está la deuda. Era un canje. Pagame el puente que me debes, Nación. El puente carretero también, el puente a Paraná también, o sea, es otra de las cuestiones que me venía a la cabeza cuando usted hablaba de especulación y hay varias cuestiones que tienen que ver justamente con eso, el plan federal de obras, el plan federal de viviendas. Las viviendas que no llegaron. Las viviendas que no llegaron. Yo decía que seguramente vos vas a ser concejal de la ciudad de Santa Fe, pero también depende mucho, depende en primer término de vos y después de lo que significa la patria chica de Cachi Martínez. ¿Cachi Martínez se va a hacer fuerte en la ciudad de Santa Fe? Siempre nosotros hemos jugado a ganar. Tenemos una firme convicción de poder plantear un modelo de ciudad distinto. Y está claro que nosotros vamos a dar una dura campaña con Diego de Gano como nuestro candidato a intendente que se ha especializado en el tema de seguridad. Yo lo escuchaba recién acá que el funcionario decía nadie vino a darnos propuestas. Nosotros del 100% hemos siempre hecho campaña dando propuestas que en definitiva son respuestas más concretas. Y en materia de seguridad nosotros hemos planteado puntualmente en la ciudad de Santa Fe el programa de seguridad 24 horas que tiene un montón de años que lo venimos conversando y que en su momento era que en cada vecinal se pueda ubicar una comisaría o un destacamento. Hoy nosotros tenemos 84 vecinales y tan solo hay 52 comisarías. Y cuando uno analiza el mapa del delito en el norte... 52 entre comisarías y subcomisarías. Y subcomisarías y destacamentos. Comisarías hay muchas menos. Estoy siendo generosa en el análisis, estoy incluyendo también los destacamentos. Es más, cuando uno habla de comisaría tendría que tener una dotación de 5 personales y no lo tienen, algunos tienen tan solo 3. Y doy un ejemplo, nosotros caminábamos el barrio Juan Azurduy que está al lado del barrio Sería que tampoco tiene agua potable, lo digo de paso. Y en ese barrio Juan Azurduy está la unidad que nosotros hemos planteado como ideal. El dispensario, la comisaría al lado y la escuela enfrente. El dispensario a las 4 de la tarde estaba cerrado. La comisaría al lado nueva había un solo agente que obviamente estaba encerrado. ¿Y al rato estaba en la calle? Tiene que tener 5. No, porque no tienen móviles. Y la escuela enfrente, yo preguntaba a la Juan Marco, si algún alumno se lastima no había un móvil que lo pueda ayudar y sacarlo. Las calles están intransitables porque son huellas. Las ambulancias no llegan. Y ahí teníamos la unidad que nosotros estamos planteando como ejemplo, el dispensario y la comisaría al lado y no estaban funcionando. Bueno, no estamos tan lejos, digamos. La infraestructura está, lo que hay que hacer es poner en marcha. Pero falta poner en marcha porque falta la decisión política de la inversión. No podemos hablar de prevención si no se hace inversión. Y nosotros hemos hecho esa propuesta. Ahora, me parece que no la han escuchado, ni siquiera la han estudiado. La última y cortita. Por primera vez vas a jugar, y depende de vos, como te digo. ¿Qué pensás, digamos, de este escenario que se va a dar? O sea, ¿va a depender también de una polarización? ¿O ves que se va a dividir tres, como el justicialismo, digamos, en tres aspectos diferentes, que es los que se fueron al PRO, los que se quedaron con el justicialismo y los que no quieren ir con el kirchnerismo y están en el Frente Renovador con ustedes? ¿Pensás que va a haber tres posibilidades, tres ofertas diferentes? Sí, sí, yo creo que no sé si... Depende en el análisis que uno haga de las categorías, ¿no es cierto? En lo que respecta a concejal, yo creo que sí, que nosotros vamos a estar dando una disputa. Creo que tenemos muchísimas posibilidades de renovar la banca de Christian User y yo la posibilidad de acceder por primera vez a una banca. Yo creo que nosotros le estamos ofreciendo a la ciudadanía santafesina una alternativa, una nueva opción. Yo quiero plantear esto como una nueva opción porque vengo de la actividad privada y la verdad que soy una santafesina, una ciudadana común, que enojada que otros construyan caprichosamente los destinos de mi ciudad y que lo construyan mal, decidí tirarme a la actividad política para poder tomar yo también la discusión y dar con valentía, dar con ideas, dar con respeto, no ser una oposición débil, boba y blanda como ha sido hasta ahora, consecuente, que también especula... Sí, me parece que el título de la oposición es débil, boba y obsecuente. Yo escuchaba la discusión sobre este endeudamiento que ha pedido ahora el Intendente y los concejales del PRO que van mutando de partido en partido, que por ahí no saben bien qué bandera van a levantar, ellos decían que iban a esperar el resultado de la elección para ver qué decisión tomaban. Y yo como ciudadano común digo, pero yo no puedo esperar el resultado de una elección porque si mañana llueve nos inundamos. Eso es especulación y mezquindad. Tienen que decir ahora si lo aprueban o no lo aprueban. En lo particular yo he planteado una modificación presupuestaria. Hay que ajustar las partidas que están destinadas para publicidad, son 40 millones de pesos. 34 millones de pesos el parque de la Constitución. Ahí ya tenemos 70 millones de pesos. ¿Qué necesidad hay de endeudarse? Yo como profesional del derecho celebro que haya un monumento que va a honrar la Constitución en la cuna de la Constitución. Pero quiero honrar la Constitución desde su espíritu y sus preceptos, cumpliendo lo que la Constitución nos indica, que es promover el bienestar general. Rodrigo, por razones de seguridad no tenemos que ir. La productora nos quiere matar ya. Gracias Luz, vamos a invitarte por supuesto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Faltan 3 semanas, 4 semanas digamos para las elecciones, así que vamos a tener tiempo de seguir conversando. De debatir. Gracias. Me encanta debatir. Marcelito, gracias a todos. Buena semana. No nos queda más tiempo, nos reencontramos el miércoles a las 11 de la noche. Chao.